La aviación comercial es una de las industrias más crecientes en el mundo. Al año, unos 5 mil millones de pasajeros viajan en aviones alrededor de todo el mundo y unas 6 mil millones de toneladas se mueven como carga aérea tan solo en Latinoamérica. Quizás para muchos, los aviones son simples máquinas de transporte, pero para una pequeña población, la aviación representa una pasión y un estilo de vida. Si eres de los que no puede evitar levantar la cabeza al escuchar un avión en el aire, es muy probable que seas un amante de la aviación y que estés interesado en ser piloto, tripulante de cabina o simplemente disfrutes ver cómo una máquina de varias toneladas puede mantenerse en el aire y transportar a cientos de personas. En Flight Demi hemos creado un curso para ti, aquellos apasionados por los aviones que quieren conocer un poco más de esta industria y que quizás en un futuro estarán al mando de una aeronave surcando los cielos. El curso de aviación básica aborda la teoría de vuelo de un avión para que puedas entender los fenómenos que permiten a una aeronave despegar y mantenerse en el aire. En este curso podrás aprender cómo está construido un avión y conocerás los diferentes tipos de aviones que existen en el mundo y que se clasifican de acuerdo a su utilidad. Desde un pequeño Cessna que sirve para entrenar pilotos hasta el Lantanop 225, el curso dedica varias lecciones a entender cada uno de los temas esenciales para que puedas convertirte en un experto de la aviación. Si alguna vez has estado en la cabina de los pilotos de un avión y te has preguntado qué son todos los indicadores que hay allí, el curso de aviación básica te servirá para entender los instrumentos de vuelo que usan los pilotos en su día a día. Inscríbete en el curso de aviación básica de Flag Demi y conviértete en un experto de la aviación. ¡Gracias!